Música Yo lo vi otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? Cerca y hablando ¿De quién? Dice que mi vecinita ¡Oh! Yo lo vi otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabes que estoy hablando? ¿De qué? Dice que mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Está mi vecinita! Música Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted re de bonita ¡Oh! Y él se me chiveaba ¿Y? Y me movía la cequita ¡Oh! Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted re de bonita ¡Oh! Y él se me chiveaba ¿Y? Y me movía la cequita ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Está mi vecinita! Música Y él se me chiveaba ¡Y! Y me movía la cequita ¡Oh! Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted re de bonita ¡Oh! Y él se me chiveaba ¡Y! Y me movía la cequita ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Está mi vecinita! Música Música Micaela, Micaela Pero tú tienes alma mía Micaela, Micaela Te tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando te veo caminar El corazón se me para y hace Triquitra Triquitriquitra 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 Si caela, mi caela, que tú tienes alma mía Si caela, mi caela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que te pasa cuando te veo caminar El corazón se me para y así Riquita, riquita, riquita Riquita, riquita, riquita Camaleón, yo soy el camaleón Camaleón, yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo el color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo el color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Mi habla rosa, me pongo rojo Tengo miedo, aunque y así Mi habla rosa, me pongo rojo Tengo miedo, aunque y así Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el chamaleón Gracias por ver el video